Gracias compañeros, así expresa usted mucha atención. Nos acompaña Edwin Lanza, él es de la Asociación de Funerarias y es que está confirmando que dos empleados pues están resultando ser sospechosos por COVID-19. Es así Edwin y cuál es la acción que ustedes esperan tomar el aislamiento o las medidas necesarias para tratar de identificar si es que hay otras personas que tal vez tuvieron vínculo con estas dos personas que están sospechosas. Así es, verdaderamente se están tomando las medidas para poder salvaguardar la vida de estos dos empleados que manipularon un cuerpo en el cual no se dio un acta de defunción adecuada y oportuna. Fue algo tardío cuando le entregaron y verdaderamente la persona aparentemente había fallecido por un derrame cerebral y a posteriores informaron que era posible causa de COVID-19. Estamos pidiendo a los hospitales privados que por favor colaboren en ese sentido de entregar datos fidedignos hasta desde función apropiada y oportuna para que el sector funerario pueda proceder adecuadamente al levantamiento de las personas que fallezcan. Recuerden que nosotros tenemos un protocolo y cuando un hospital privado nos dice que una persona no falló por COVID-19 entonces evitamos utilizar el equipo de protección personal. Pero en este caso, de aquí en adelante, para nosotros cualquier fallecimiento va a ser reportado como COVID-19, va a tratar de tal manera. El problema que tenemos, licenciada, es que no hay equipo de protección personal suficiente y el que hay en el mercado está demasiado caro. Andan arriba de mil lempiras, ¿verdad? Entonces, por eso estamos pidiéndole al gobierno, ya diitas, de que nos colaboren, ¿verdad? Enviamos una carta al general Cordero de Copeco para que tengamos una reunión y poder tocar estos temas. Necesitamos accesar al equipo de protección personal que esté a precios de mercado, que podamos trabar y comprarlo porque esto encarece el servicio. Recuerden que para un entierro ocupamos un mínimo de 10 trajes para poder hacer un entierro, ¿verdad? Pero según los galenos, estimados, se ha confirmado de que una persona que fallece por COVID-19 prácticamente el virus muere. No hay riesgo alguno, no hay cómo contaminar a las demás personas. Por lo dicho, por una patóloga, ¿verdad? Del grupo al que nosotros pertenecemos, el virus puede durar hasta dos horas en una superficie, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que se sepa de qué falleció la persona porque recuerden que tras que fallece ha estado en contacto con diferentes utensilios, la ropa, el equipo que tenían en las camillas, todo eso, no digamos al momento de manipularlo. Acuérdense que al mover un cuerpo produce aerosoles y eso se pega en el cuerpo, en la ropa, y puede provocar una contaminación. No sabemos si verdaderamente ellos adquirieron el virus. Vamos a esperar, ¿verdad?, en cuarentena, vamos a esperar que se les hagan las pruebas de campo, pero verdaderamente necesitamos trabajar más coordinados todos los que estamos en este proceso de sepultar personas, ¿verdad? Necesitamos que los hospitales públicos y privados nos den un acta fidedigna y concreta. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo se les notificó a ustedes que estas personas están sospechosas? ¿Y en qué momento, si fue ahorita o fue ayer que se les realizó la prueba? Ellos manipularon este cuerpo antier, ¿verdad? Estamos esperando que para el día de ayer o hoy se les haga la prueba respectiva para ver si se contagiaron o no de esta enfermedad. Bien, muchas gracias. Compañeros, continúan estas incertidumbres, sin embargo, se les solicita a la morgue capitalina que pueda entregar siempre un acta de función para descartar o confirmar. Junto a Johnny Duarte, este es nuestro reporte. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes.